La Parábola del Hijo Pródigo El libro de San Lucas en el capítulo 15 se conoce en términos teológicos como el capítulo de las cosas perdidas Ayer el Señor Jesucristo habló de una moneda perdida, de una oveja perdida y de un hijo pródigo perdido también Cuando usted lee la parábola a plenitud y a totalidad puede ver en ella y entender dibujado el triste caso De la historia del pueblo de Cuba con relación a sus creencias y a su fe La historia cuenta que había un hombre rico que tenía dos hijos Y un día el menor vino y le dijo al padre Mira padre Yo sé que por ley tengo derecho a heredarte después de tu muerte Pero yo no hago nada para esperar a que tú te mueras de aquí a 100 años Y yo no hago nada con heredar la fortuna tuya cuando yo tenga 70 años Yo no quiero que me pase como el príncipe de Inglaterra Que la madre no quiera dedicar al reino y yo llevo todavía Toda mi vida esperando como lleva Carlos de Inglaterra Que no acaba de heredar el reino, ya es un anciano de 80 años casi Yo quiero que tú me des mi plata Quiero irme Quiero vivir mi vida ahora que soy joven Porque yo no me siento bien aquí a tu lado En esta casa las leyes son muy estrictas Tú nos has criado a nosotros con una severidad educativa enorme Y a mí me gusta rumbear, a mí me gusta gozar A mí me gusta consumir drogas, a mí me gusta beber alcohol A mí me gusta fornicar, a mí me gusta disfrutar la vida Me gusta oír reggaetón Me gusta irme de vacaciones y ser un promiscuo Y aquí al lado tuyo no Porque esta educación religiosa que tú me has dado A mí no me gusta padre Yo necesito que me des la plata Porque tú sabes que sin plata no se puede hacer nada Y me des la plata y yo me voy Y el padre Si hubiese sido otro tipo de padre sin visión Sin un fundamento cristiano No le hubiese dado nada Le hubiese dado un par de trompones Y lo hubiese metido a un colegio Lo hubiese mandado a estudiar para el extranjero Perdón para que se le quitara aquella tontería Padre al fin Sabía Que no iba a estar nunca mejor que a su lado Pero como era un hombre sabio Y como había aprendido del creador Que el amor es voluntario Que el amor es espontáneo Que el amor nace De la sinceridad Espontánea y voluntaria Llamó al notario Picó los bienes Entre el hermano y le dio su parte Le dio un abrazo Y con lágrimas en los ojos Lo despidió Y el chico se fue Y se perdió Siendo una oveja en un mundo de lobos Y se creyó un lobo En medio de una sociedad terrible Y se perdió en el mundo de un lobo Y mató como un lobo Robó como un lobo Desguazó como un lobo Traicionó como un lobo Tuvo orgías de sexo como un lobo Y destruyó su vida y su fortuna Como un lobo Y todos los días de la vida El padre salía del camino A mirar Porque sabía que aquel muchacho Inverbe Con tu magia y rebelde Un día iba a volver Cuando se acabaron los amigos Que se acaban cuando se acaba el dinero Cuando se acabara el amor De las chicas hermosas Que sabe que se acaban Cuando se acaba el dinero Cuando se acaba la comodidad El auto bueno El yate Los aviones El lujo Y la compañía Cuando se acaba el dinero Y volvió En una condición miserable Se encontró Días antes de volver Un chico que nunca había trabajado Que vivía Como un príncipe En casa de su padre Tuvo que ir a buscar un trabajo En una cochiquera En una cochiquera de puerco Por un mísero salario Embarrado de excremento y orines de puerco En aquel fétido olor a cerdo Lavando corrales Descalzos Sin ropa Hambriento A tal punto Era el hambre Que tuvo que comerse Hasta la comida El sancocho de los cerdos Y cuando se vio atrapado En medio de aquella miseria terrible Hecho polvo Destruido Acabado Sin nada Se acordó De la casa de su padre Y con el corazón Corazón compungido Llorando En medio de esa oscuridad terrible En ese mar de desesperación Atrapado en el laberinto De la desgracia De no poder salir Y cambiar su vida Se acordó Que tenía un padre Y dijo Cuántos trabajadores En la casa de mi padre Visten, calzan, comen bien Tienen dividendos Regalos navideños Buen dinero Ropa, zapatos Se alimentan bien En la casa de mi padre Los empleados comen como reyes Comen en la mesa de mi padre Mi padre sin ninguna distinción A todos trata igual Yo voy a dejar esta vida miserable Y me voy a volver a mi padre Y le diré Padre he pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado tu hijo Recíbeme como uno De tus trabajadores Porque sé Que aún Volviendo a mi casa Sin nada Después de haberlo gastado todo Después de haber traicionado Tu confianza De haber herido Tu corazón amoroso Que me esperó tanto tiempo Tú me vas a dar Un trato humano Y el padre lo recibió Lo mandó a vestir Le puso un anillo Mandó a matar El becerro más gordo E hizo una fiesta Invitó al convite A todo el mundo Y dijo Vengan Se alegren conmigo Porque este hijo mío Que estaba muerto Es resucitado Porque estaba perdido Lo he encontrado Mi corazón De padre Se regocija Ya puedo morir en paz He encontrado Y he recuperado a mí Esto mismo pasó Con el pueblo de Cuba Teníamos una república Extraordinaria Y maravillosa Llena de problemas Pero funcionaba Las bodegas Estaban abarrotadas El trabajo En la república Sobraba La nación Vivía de la zafra La zafra Era el corazón Azucarero de la nación Con 90 días de zafra El pueblo cubano Podía pagar Toda su vida A lo largo de un año Habían viviendas Que valían 12 pesos Pero eran viviendas Dignas y decorosas El seguro médico Valía 2 pesos Y cubría Todas las necesidades De la población Y los que no Pues iban A las casas de socorro O a los hospitales públicos Que habían en el país Había una educación Cristiana Hinduista Bautista Judía Metodista O de cualquiera Denominación Había un programa Educacional Que enseñaba A los hombres De esencia Ética Moral Respeto Dignidad Decor Justicia Y edad Misericordia Compasión Y modales Y un día Llegó un lobo Y arrastró La nación Y la nación Se perdió En el mundo Del lobo Como mismo Se perdió Ese muchacho Y mataron No hay dignidad No hay dignidad No hay dignidad No hay decencia No hay decoro No hay educación No hay hospitales No hay vivienda No hay ropa No hay zapatos No hay comida No hay perfume No hay desodorante No hay jabón No hay carne No hay leche No hay yogur No hay mantequilla No hay que eso No hay nada Y cunde la desesperación Y la única esperanza Que tiene el pueblo Para vivir una vida Digna Como aquel muchacho Que vivió En medio de la cochiquera De aquella porqueriza Es volver los ojos A su padre Y decirle Padre Hemos pecado Como pueblo Contra ti Dios mío Ten piedad Y misericordia De nosotros Que somos tu hijo Pródigo El pueblo de Cuba Que un día Te abandonó Que un día Te olvidó Que un día Te rechazó Que un día Te traicionó Que un día No quisimos tener Aquella república Que teníamos Porque creíamos Que las leyes Eran injustas Y que allí La vida era mala Pero nos hemos dado cuenta Dios mío Que esta desgracia Esta pesadilla Es un cáncer Que ha acabado En Cuba con todo Y es lo peor Que podamos padecer Ten piedad Del pueblo de Cuba Señor Y entonces Cuando el pueblo De Cuba Haga eso Entenderá Entonces El libro De lamentaciones De Jeremia Cuando dice Es por la misericordia De Jehová Que no hemos sido Consumidos Cuando el pueblo De Cuba Se vuelca a Dios En oración En arrepentimiento En ayuno Cuando la concordia La paz La justicia El amor El perdón El arrepentimiento Y la conmiseración Se apodere del pueblo De Cuba Entonces Jehová Escuchará Desde los cielos Y sanará Nuestra tierra El amor De Cuba Gracias por ver el video.